Me dices que todo se tiene que terminar Porque todo inicio siempre tiene un final Que has estado buscando esta oportunidad Para no lastimarme Y decir que te va No, por favor Solo escucha mi amor esta vez Podemos vencer Esta absurda batalla otra vez Dame tu mano, camina conmigo por última vez Porque cuando te suelte Te voy a perder Dame un último beso y apaga el incendio que en mí despertó Cuando rocen tus labios por primera vez Te decides marchar cuando te necesito más Y me pides que entiendas Que ya no puedes más Me dices que soy un costal de problemas en pie Y elegiste dejarme No, por favor, solo escucha mi amor esta vez No, por favor Camina conmigo por última vez Porque cuando te suelte Porque cuando te suelte Loce tus labios por primera vez Por primera vez Por primera vez No, por favor, solo escucha mi amor esta vez No, por favor, solo escucha mi amor esta vez endorg